Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal y a otra aventura más de pesca Esta va a ser una jornada bastante larga Voy a pescar una zona, bueno me he puesto aquí la sombra un poco porque hace un calor Ahora os comento un poco chicos Tengo toda la tarde libre, van a ser las 12 y media Son de estos días que igual tengo 10 o 15 en toda la temporada de estar toda la tarde pescando O sea que ya os digo yo que va a ser una jornada larga No sé si, depende de cómo se vean Igual hago varias partes, vale Si veo que se dan bien y tengo material para hacer mucho vídeo Pues lo separaré en partes de media hora Pero bueno ya no sé cómo se dará Esto de la pesca ya sabéis que es un poco raro A ver chicos, la parte de arriba Tres o cuatro vídeos en el canal tengo ya Voy a empezar en una poza Que me gusta bastante y a un compañero mío también, a Calambres Ya sabrá, cuando vea la poza sabrá dónde estoy metido Vengo con tres cuerdas chicos Tengo estas dos Le he metido balones grandísimos En un 12 Tricópteros muy grandes también Aquí otra igual Tricópteros ya veis bastante grandes Y el que he atado El que acabo de atar ahora mismo Que es el varón es el mismo Pero este, he puesto un tricóptero He puesto un trico muy Muy pequeñito No sé si luego voy a hacer fotos y enseñaros las moscas Al final del vídeo no sé cómo haré Con algún pero se ve bastante mal La verdad Ahora mismo creo que salgo pronto Voy a subir río Moveré alguna de vez en cuando Aquí las huchas hasta las 2 y media Tres no sé qué, no creo que se muevan Más adelante saldrán tricópteros Alguna perla Ya estamos en épocas de perlas O sea que alguna perla Alguna perla se verá La mejor zona está para arriba Más o menos he calculado Más o menos para llegar a las Cuando estén las huchas un poco bien A llegar a las zonas ya X Que me gustan Mientras tanto pescando el agua por aquí A ver las que se mueven Acabo de cruzar el río por ahí ahora Y no se ve Ninguna trucha de momento Moverse ¿Qué más chicos? Zona de osos Zona de osos Yo vengo siempre con un poco de De miedo Y otra cosa Eh Voy detrás de un pescador, eh Eh Le vi el coche arriba Y Y justo cuando crucé Ahí abajo Lo vi Creo que estaba pescando Al hilo O sea que llevo aquí ya 15-20 minutos He estado preparando un poco El material Las cuerdas La caña Y creo que ya Tiene bastante espacio Creo Creo que no lo No lo cogeré Creo, eh Pero bueno Voy a pescar Zona pescada, eh ¿Qué más contaros chicos? Pues Que estamos en En día de tormenta Está ya creciendo nubes De evolución Y seguramente Y seguramente Pillemos Pillemos algún chaparrón Que es lo que deseo Ojalá sea cuando Empiecen a colisionar Los espionuris Y las perlas Que caiga un buen chaparrón Que caigan muchos al agua Muchas moscas al agua Y se pongan las luchas locas Pero Pero vamos Igual es pedir demasiado, eh No me lío más chicos Creo que el vídeo Va a ser largo O sea que Igual lo subo A final de temporada En invierno Que es cuando tenemos Más tiempo O sea que Sentaros en el sofá Tranquilamente Tranquilamente Y disfrutad Una perla chicos Acabo de ver La primera perla Volando Volando La primera perla La primera perla La primera perla Como ha crecido este árbol Como ha crecido este árbol Estropea Estropea un poco Los lances En la En lo que es En la entrada De Mirad que nube De dipteros chicos Mirad que nube De dipteros Que pasada Ahí arriba De dipteros chicos De dipteros chicos Aquí debería Por aquí Debería de subirme Alguna Vamos a ver Si quiero alguna Debería de subirme Ostras, que no suba ninguna ahí Aunque fuera pequeña De esa zona El 50% de las veces Me da alguna trucha o alguna subida Están mal chicos De momento, eh, están bastante mal Pero bueno, vamos con calma Ya se moverán Ahí tengo, ahí se fue chicos Se fue, era pequeña Estando bien aquí en esta entrada, que me encanta Ya debería haberme subido 4 o 5 y alguna buena No obstante, hay que ir con mucha calma Chicos No obstante, hay que ir con mucha calma No obstante, hay que ir con mucha calma Otra Otra al aire chicos, que subida más chula Se me echó el tricóptero al aire Guapísimo chicos Guapísimo, eh Más pequeña Ahora, quitamos bolo ya Pequeña chicos, a ver si la puedo enseñar Le voy a soltar súper rápido Lo que más me gusta de esas truchas Es, eh, lo eléctricas que son al subir a la mosca Sobre todo al bailarino Se echan al aire En la que quiere, eh Se echan al aire Coletazos Porque aún están mal No sé cuándo arrancarán, ya os digo Pero cuando están un poco bien Esto es una locura chavales Otra Esta tiene una Esta tiene una librera chulísima Esta es una librera chulísima Están saliendo del mismo tamaño, eh De momento Y me está funcionando mejor el trico que el varón Acerté Ya sabía que iban a estar mal al principio Por eso le puse este trico que Siempre me fue muy bien Para pescar el agua también Se echó una pero pequeña Muy pequeña Buah, vaya vendaval ahí ahora Vaya vendaval ahí ahora No está nada bien Como venga este aire Ahora se va a fastidiar, eh Se echó una buena Se echó una buena Se echó una buena Al varón Menos mal La primera buena, chicos Ahí, 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 ahí Tira para arriba, tira para arriba Tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba Pijada Ufff Ufff, qué aire, macho, qué aire Mira, otra buena, otra buena, otra buena Otra buena, chicos Y esta creo que es más grande Y esta creo que es más grande A ver si no me ha visto A ver si la... Uy, sí, sí, esta es más buena Ay, la fallé La fallé, ahora se ha mosqueado, chicos Ahora se ha mosqueado A ver si la levanto para que colotee Pero va a ser difícil Me ha visto Se ha mosqueado Se ha mosqueado Se jodió Se jodió Oh, la pide Uff Venga, la enseño Y al agua, eh Y al agua, eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y esta grande subió al trico. Gracias. 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 Mírala, 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 mírala. Ay, pensaba que era grande. Pensaba que era grande, pero no. Un poquito más que las de abajo, pero un poquito más, ¿eh? Otra que se va. Gracias. Pequeña. Ahí se fue ya. Mira. Uy, qué susto, chicos. Qué susto me acaba de dar. Es súper pequeña, ¿eh? Súper pequeña. Pero bueno, esto al final son truchas de alta montaña y me he tenido unas subidas que... Mirad. La más pequeña que llevo. Me he tenido unas subidas que hay veces que asustan, ¿eh? Hay veces que asustan. Otra... Pequeña... Esperad que nos echa alguna bailarina ahora, de camino. Ahora, otra prima gemela. ¿Cómo esta de aquí? ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? Subió una chicos, al bailarín No era mala Qué pena que no clavó Subida más chula No clavó, pero vamos, pinchada está Subida chula desde el fondo chicos Ay, subió otra vez Subió otra vez chicos Subió otra vez, impresionante Pensé que estaba pinchada No es mala, ¿no? Albarón Albarón Otra más Albarón 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 Albarón